Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explored. Hoy desde Morales del Vino, en la provincia de Zamora, en el primer encuentro de vehículos clásicos o antiguos. Acompañadme a ver esta maravillosa exposición. Vamos para allá, amigos. Aquí tenemos un Ford Orion, que aunque no viene ningún símbolo de Ford, por su forma, yo diría que esto es un Ford Orion. Vemos que está preparado, que está como tuneado y que le han quitado el símbolo de su marca. Es un vehículo que corresponde a los años 80, este modelo. Vemos que le tienen ahí preparado. En su día lo prepararían para la época. Y que, bueno, pues que ahora forma parte de coleccionistas de vehículos antiguos. Vamos hablando de vehículos de los 80. Amigos, aquí tenemos un Citroën dos caballos. El legendario dos caballos de Citroën. Este sí que es un clásico, que casi todos conocemos. Perteneciente a los años 70, años 80. De la casa Citroën. Aquí vemos al legendario 600, el inconfundible 600. El coche más conocido de la historia de España. El 600. Sea 600. Un vehículo de los años 70, 80. Y, bueno, pues no sé si de los 60, pero vamos, porque no nos indica aquí a qué época, o sea, a qué década pertenece. Pero, bueno, puede que hasta de los 60. Vemos que ponía máximo 120. O sea, daros cuenta. Esto eran, eran incompustibles. Aquí tenemos otro 124, de los modernos. En cuanto vemos los faros cuadrados o rectangulares, ya sabemos que es más el modelo moderno. El original tiene los faros redondos. Ahí vemos parte del talpicadero, lo que se puede ver, puesto que está cerrado. Y aquí la parte trasera, SEAT 124, de LS. Vemos que está también muy bien conservado y que lleva las famosas faldillas o guardabarros. Bueno, guardabarros no. Guardabarros sería esto. Estas son las famosas faldillas, las originales, puesto que vemos que pone SEAT 124. Las faldillas famosas de estos vehículos que no venían puestas de serie. Eran extras que se le ponían al vehículo, pues para, bueno, pues caminos así embarrados y demás que no, para protegerlos del barro y todo eso. Y aquí justo al lado vemos otro 124, el mismo modelo que vemos allí, pero este de competición. SEAT competición. Matrícula San Sebastián. Vemos las llantas de competición y el volante de competición también. Mood Nacional SEAT. SEAT 124. Aquí vemos los sponsors o patrocinadores y vemos, bueno, pues no es igual que el que vemos aquí, puesto que este es un vehículo clásico, sino que este ya es el especial, 124 D o diésel especial. Sería D, en este caso, pues no sé si se trata de diésel, pero bueno, 124 D o diésel especial. Aquí vemos justo al lado otro SEAT 1430 especial. Vemos que pone ahí 1.600, también vemos que tiene llantas de competición y los típicos faros de competición, son extras que le han puesto para competir. Vemos que pone clásico y aquí vemos el volante de alta competición y el salpicadero. Otro vehículo de los 80, 80 y quizás finales de los 70, yo diría que de los 80. Seat 131 E. Este es de los primeros SEAT 131 que salió al mercado. Vemos que pone 1.600. Y fue de los primeros, creo que no es el primero que salió al mercado, pero sí de los primeros. Matrícula de Salamanca. También nos encontramos aquí una exposición de motocicletas antiguas. Una moto Gucci Hispania, antiquísima. Esta moto tiene muchísimos, muchísimos años. Daros cuenta, dónde tiene la amortiguación. Al estar articulada la moto, aquí en este punto, posiblemente, pues amortiguaba este amortiguador por aquí, por este lado, y este otro por aquí. Aquí también vemos otro muelle de amortiguación, algo muy curioso. Y daros cuenta dónde tenía el interruptor de la luz. Mirad. Bueno, 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 qué curiosidad. Por su transportín, aquí, detrás. Su transportín. Aquí este soporte encima del depósito. Y aquí tenemos, pues los mandos de luces. Y poco más, porque intermitencia no tenían estas motos. Matrícula de Salamanca. La amortiguación del sillín. Y este sería el freno de... No, esa es la palanca de cambios. Esto es la palanca de cambios. Uy, daros cuenta. Guau, guau, guau. Impresionante. Sí, porque aquí vemos, esto es la palanca de arranque. Los pedales o los apoyos del acompañante de la moto, de la guzzi. ¿Veis? Aquí pondrían una almohadilla o algo así blandito. Porque esto, si no, se clava en el pompis. Y a tirar millas. A tirar millas. También un antiquísimo freno. Aquí vemos también las legendarias Vespas. Las legendarias y clásicas Vespas. Muy italianas, muy españolas, muy europeas. Vemos que son de la provincia de Zamora. Matipuladas en Zamora. Aquí vemos otra. Preciosa Vespa. Con su rueda. De repuesto ahí. El cuenta kilómetros. Aquí. Esta, la verde es más antigua que la roja. O sea, es que ya, por pura lógica, vemos que sí, sí que es más antigua. A ver si es donde tiene el espejo. Esta. En cambio, esta ya lo tiene aquí en el manillar. El faro y todo. O sea, ya dice mucho. Mucho. Incluso el cuenta kilómetros. Los indicadores de aquí del manillar. Ya dice mucho. Este maleterito que tiene aquí delante. Que no lo tiene. La otra en su lugar tiene la rueda de repuesto. O sea, vemos la diferencia de tiempo. De una moto y otra. Vamos. 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 Aquí tenemos una motodervia antiquísima. Antiquísima. Madre mía. Esta sí que tiene años. Sí, sí. Ya lo creo que sí. Esto es antiquísimo. No sé a qué año puede corresponder. Pero, pero, desde luego, muy, muy antigua. Muy antigua. De la casa derbi. Casa derbi de antorcha. O sea, derbi antorcha especial. 49 centímetros cúbicos. Y para su época, seguramente, que esto era la bomba. Campeona del mundo. En 50 centímetros cúbicos. Aquí vemos la amortiguación. Y muy bonita, desde luego. Amigos, y aquí nos despedimos. Vamos. 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 Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy, gracias por acompañarme, nos vemos en los próximos vídeos, hasta pronto amigos. Gracias por ver el video.